Música Música Yo quiero estar contigo Descontrolate Siente como el reggaetón te quema Te estás haciendo bien, te estás portando bien Pero si me gusta ni nada Que te dejes llevar por el ritmo 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 Que tu cuerpo seme en el mismo Que tengas que bailar por obligación Que tengas que bailar por lo buena que está mi canción Siente, sos otra más de mí Para ti, para que por la noche vieses en mí So imagínate que estás conmigo Antes de acostarte y con mi canción Tú estaré dueño de tu parte Y tócate tú misma Libera el estrés solo al comienzo Apaga la luz, libérate Y prende un incienso Y deja que la música te active Y te lleve en un viaje Para que tú me pongas a salvar Y dale, sos lo que tú quieras, fiela Y si tú supieras que contigo yo quisiera, nena Yeah, ajá Que contigo yo quisiera Impresioname, te invito a bailar conmigo Enamorame, yo quiero estar contigo Descontrolate, siente como el reggaetón te quema Te estás haciendo bien, te estás portando bien Pero si me gusta, nena Na, 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 na Que te dejes llevar por el ritmo Na, na, na Que te dejes llevar por el ritmo Na, na, na Que te dejes llevar por el ritmo Na, na, na Que te dejes llevar, llevar Sé que te ves bien, mujer seria Me fascina como te ves La rama se combina con el color de tu piel Mami, tú estás muy seria Puedo ofrecerte algo de beber Yo soy tempo, un placer, ma Si me besas en el VIP, me puedes besar Puedes venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que tú Yo soy tu mami, tú eres mi papi Ahora sí, mami Sé que te gusta el reggae Se está convirtiendo en vicio para las mujeres Mami, todas me quieren a mí No es todo cierto si yo Pregunto quién es tu papi, ya dicen Tempo Ahora sí, mami Sé que te gusta el reggae Se está convirtiendo en vicio para las mujeres Mami, todas me quieren a mí Mami, falso lo cierto si yo Pregunto quién es su papi, ya dicen Tempo Que te dejes llevar por el ritmo Que te dejes llevar por el ritmo Que te dejes llevar por el ritmo Que te dejes llevar 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 Gracias.